Ahí vemos a unos pollos, su forma de ellos bañarse con la tierra. Eh, no estás en ojitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos son todos los pollos grandes, gallinas, gallos. Y aquí tenemos los más pequeños. Aquí tenemos su comidita, pero este lo amarraron con rafia para que esté más o menos unos 10, 5 centímetros, no unos 7 centímetros del piso. Para que no lo hagan, no lo tiren, perdón, para eso sirve. Esta es mi favorita. Y bueno, aquí les ponen su bebebero. Y aquí su alimento, no sé qué alimento, revuelto con maíz. Y en esta tina es donde los guardan ya cuando es noche. Igual les ponen aquí su... agarrado su... Ay, miren, ahí hay una gallinita. Para su alimento y su agua y su foquito. De hecho aquí los metían cuando estaban más chiquitos. Ahorita ya están más grandecitos, pero como que ya se acostumbraron a que los metamos ya en la mañana, le quitan esta tabla de encima para que empiecen a salir. Como siempre nunca falta el pollo curioso. Ahorita ya están más chiquitos. Y bueno, aquí les hicieron sus niditos con madera y un poco de pasto. Y este, para que aquí se duerman. Esta rafia colgante, aquí ponen su alfalfa o algo así. Y la dejan aquí que caiga y ya de aquí están comiendo los pollos. Y es hora de guardarlos porque ya está haciendo frío. Y bien, como ven ya estaban solitos ahí a la... a la tina para que los guarden, ya saben, su hora de dormir. Ya agarraron uno y lo va a meter a la tina. Y así lo hacemos con los demás. Ven, aquí ya van varios pollos a dormir. Esta es mi favorita. y la metemos. Y bueno, como les decía, aquí duermen todos los pollos calientitos. y yo lep improvano pl Standards. Tenemos que asumbir la tina. Gracias.